Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error No estoy desde hace tiempo sin amor Y el mentirlo que tuve con borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós temo mi pobre corazón Sin primavera Y anduve por ahí de bares par Llorando sin podérmelo olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento encontraría Pero yo No la recuerdo Lamento encontraría Pero no la recuerdo La última noche que pasé contigo Quisiera recordarla Pero no he podido Lamento encontraría Pero no la recuerdo Estoy hace tiempo sin amor Y el último que tuve Y el último que tuve Fue un borrón Lamento encontraría Pero no la recuerdo Música Ves lo que me cuenta sea verdad Pero ese amor no puedo recordar Lamento encontraría Los juramento Pero no la recuerdo Y el último que tuve Y el último que tuve Y el último que tuve Lamento encontraría No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Dame todo contrariana Pero yo no la recuerdo No la recuerdo